Develación de la placa conmemorativa Palabras de la señora rectora de la Universidad de Los Andes, doctora Raquel Bernal Salazar Ser partícipe de este homenaje a Mario Lacerda y a Daniel Sanpero Ortega Quienes promovieron el nacimiento de la Facultad de Economía aquí, en el gimnasio moderno Y su posterior traspaso a la Universidad de Los Andes es para mí un honor La visión e ímpetu de Mario Lacerda y Daniel Sanpero Ortega Los llevaron a consolidar una de las Facultades de Economía con mayor trascendencia en la región Siendo de las primeras cinco en Latinoamérica en este momento Además, la Facultad es considerada un lugar prometedor para realizar investigación económica Y enfrentar los retos propios de las economías en desarrollo Que don Daniel Sanpero Ortega se empecinó con crear en el gimnasio moderno Una facultad que le permitiera a los estudiantes del colegio Adelantar estudios superiores en una carrera que, a futuro, les permitiera contribuir e impulsar El desarrollo industrial del país La Universidad de Los Andes y el gimnasio moderno han sostenido desde la fundación de la primera Estrechas relaciones de amistad y confraternidad Para orgullo de todos, el alma mater es hoy en día la mejor universidad del país Con sólidos y robustos programas de estudios El vínculo del gimnasio moderno con la Universidad de Los Andes nace en las aulas del colegio Cuando algunos de los futuros fundadores de la universidad eran apenas unos muchachos Educados bajo el modelo de la escuela activa La cual busca el desarrollo del pensamiento y la construcción del criterio Como elementos fundamentales de la formación ¡Gracias!